Yo, welcome everybody to the real company, Black Brothers, Dr. Lara, Romero, Mr. Rover, giving the best feeling for the girls, let's get it on. Eso falta decir nada, solo basta una mirada para saber que. Todo es mi luz. Mientras más se me acercaba, algo en mi se desataba y no sabía que hacer. Con su cuerpo de sirena y el vaipel en sus caderas me hizo enloquecer. Y era de telenovela, no portaba mucha, que el hechizo de mujer. Yo te llevo dentro de mi alma, dentro de mi corazón. Si pa' usted mi vida, mi nena querida, que yo sea el amor. Y yo te llevo dentro de mi alma, dentro de mi corazón. Si pa' usted mi vida, mi nena querida, que yo sea el amor. Yo te llevo dentro de mi alma, dentro de mi corazón. Si pa' usted mi vida, mi nena querida, que yo sea el amor. ¡Veite, roe! ¡Veite, roe! Ese cuerpo que me mata, me arrebata, te arrebata. ¡Vale! Quiero besarte, tocar, rejala, de sudarte, por toda la noche. ¡Veite, roe! ¡Veite! Báildanlo, bósalon, recidícalon. ¡conomia en la zona, van de Librerapako, así se muere! Música Ya si contigo bailamos, contigo sentimos, me tomo de las manos de su sombrero contigo Y quiero estar como te sentir tu cuerpo en el mío, desde el amor, desde el vestido Y si me sigues mirándote, sigo mirándote Y si tu cuerpo me toca, los dos es tu dulce y ropa haciéndolo Y yo desde enamorado, sigo embrujado, hechizado, muy tú has llegado a mi vida con otra fe y voluntad Este día que viniste ya no me siento tan triste, doy las gracias a tu pido por esa felicidad Yo te llevo dentro de mi alma, dentro de mi corazón Sepas de mi vida, mi nena querida Que yo se la amo Yo te llevo dentro de mi alma, dentro de mi corazón Sepas de mi vida, mi nena querida Y yo se la amo Se siente, se siente, dale mami que rico se siente Se siente, se siente, dale mami que rico se siente Se siente, se siente, dale mami que rico se siente ¡Yay! 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 ¡Oye! ¡Para cuando le de calor! ¡Ay, yo! ¡Te quitan el bloke! ¡Tú lo sabes! ¡Chame que tanto el Lara y Romero! ¡Y también Mr. Roe! ¡Y pa' que te lo tomes como Cape! ¡Yo no he producido el chamaco! ¡Y el Big DJ Raffer! ¡Utrujita! ¡Y el Super Mario! ¡Vá! ¡Guau! ¡Nos vemos!